Bienvenidos amigos a un nuevo video, en esta ocasión nos hicieron la invitación de conocer Tecamachalco, acompáñenos en esta rodada y disfruten con nosotros también de conocer este maravilloso lugar, vámonos. Nuestra ruta fue por la carretera libre rumbo a Mozoc, 122 kilómetros amigos de recorrido, aproximadamente dos horas de camino, pasando por Oriental, El Carmen Tequesquitla, San José Chiapa, Grajales, Acajete, hasta llegar a Mozoc. ¡Vamos hacia Tecamachalco amigos! Al llegar a Mozoc, continuamos 40 kilómetros más sobre la carretera libre, pasando por Tepeaca, San Salvador Huizcolotla y finalmente llegamos a Tecamachalco. En esta ocasión nuestro buen amigo Alex nos hizo la invitación de venir a Tecamachalco Puebla y ya nos encontramos en esta bella ciudad amigos. Por el momento vamos a ir a comer algo aquí en el mercadito de Tecamachalco y posteriormente Alex nos va a invitar a conocer algunos lugares maravillosos que tiene Tecamachalco. Acompáñenos y disfruten con nosotros de esta rodada. Tecamachalco Nos encontramos en el mercado de Tecamachalco. Estamos buscando que comer y creo al parecer lo hemos encontrado. Aquí están los demás amigos ya también disfrutando de este maravilloso lugar. Acompáñenos y disfruten con nosotros de Tecamachalco. Tecamachalco Tecamachalco Vamos a conocer el parque de Tecamachalco amigos. Acompáñenos. Tecamachalco Y vean amigos aquí en el centro de Tecamachalco en su parquecito tienen la estatua de Vicente Guerrero. Uno de los caudillos de la independencia de México. Y también amigos cuentan con la estatua de Benito Juárez. En el centro de Tecamachalco tienen una cápsula del tiempo la cual se enterraron varias cosas en este lugar y están desde el 2013 y la fecha que la piensan abrir es en el año 2028. A ver si podemos venir amigos para ver que tienen allá adentro. Vamos a seguir conociendo más cosas de Tecamachalco. Y finalmente amigos aquí en el centro tenemos los portales donde puedes venir a pasar un rato agradable con la familia y tomarte un cafecito o una botanita. Y bueno por el momento vamos hacia el ex convento aquí de Tecamachalco amigos. El ex convento franciscano de Tecamachalco fue construido en el siglo XVI. Sin duda fue parte importante del proceso de evangelización en esta parte del país. La fachada del templo es muy austera. Es de una sola nave y cuenta con una torre campanario. El ex convento cuenta con una serie de 28 pinturas que son muy importantes en la historia del arte virreinal en nuestro país. El autor de estas pinturas fue Juan Gerson, un artista indígena oriundo de este lugar. Dentro de estas pinturas podemos encontrar como por ejemplo la que representa el arca de Noé. Otra pintura representa la apertura del sexto sello. Algunas otras son como la representación del libro de Apocalipsis el capítulo 21 el versículo 10. Y por último tenemos la pintura del episodio del apocalipsis, la mujer y el dragón. Sin duda estas pinturas son un ejemplo de la mano indígena en el arte de la colonia del siglo XVI. Después de conocer el ex convento de aquí de Tecamachalco, es hora de ir a la fundición. Acompáñenos amigos y disfruten con nosotros de este camino. Y fíjense que esta amistad con el buen Alex fue muy agradable, muy bonita amigos. Ya que justamente hace ocho días nosotros fuimos a las minas de Tiza, allá en Tlaxcala. Y justamente allá nos encontramos con Alex. Hicimos plática, nos conocimos, conversamos y charlamos de nuestras pasiones en moto. Y fíjense que se dio esa bonita amistad que nos invitó a venir aquí a Tecamachalco. Estoy muy contento amigos y muy gustoso que dentro de esta alegría que tenemos por rodar, este gusto por las motos. Que se den este tipo de amistades amigos, amistades sanas y que nos impulsen a seguir con nuestras metas y nuestros proyectos. Eso es muy positivo amigos y muy bonito. Muy gustoso de encontrar amistades de esta manera. Cinco kilómetros y medio a las afueras de la ciudad, encontramos la desviación de terracería hacia la fundición. Ahora sí amigos, a empolvarse un ratito. Está muy suelto. El polvo amigos, la tierra ahora sí está pero sueltísima. Bueno, espero se ven a cámara amigos, parece talco aquí. Ya me dio un calambre. Bueno, nos caemos. Está super suelta la tierra amigos. Vean Alex, ya sufrimos. Todos vamos batallando. Ya entramos, ahora vemos como salimos. Alejandro, vamos. ¡Qué polvaderón! ¡Qué polvadron! ¡Qué polvadron! ¡Qué polvaderón! ¡Dejen del polvadron amigos! chicos, la tierra está demasiado suelta y engañosa, se patinan las motos, bueno lo logramos, allá atrás viene el primo de Alex y Don Rodo, estuvo divertida la entrada, un buen recibimiento, vean la botita, llena de tierra, no olviden suscribirse al canal para que sigamos creciendo amigos, y visualicen nuestro contenido, compartanlo con su familia y amigos, para que podamos seguir creciendo en este canal, al parecer creo que ya llegamos amigos, y ojalá, y antes de que esas nubecitas, nos agarren aquí, porque aquí no va a haber ni donde resguardarnos, y menos debajo de esos árboles, imagínense, cae un relámpago, y bueno hasta que ensarrados terminamos aquí, llegamos a la fundición amigos, les dejo unas imágenes y una breve información para que ustedes también lo puedan disfrutar, y sepan de qué se trata este lugar, esta obra hidráulica se localiza entre el Salado y Tecamachalco, algunos historiadores mencionan que se empezó la construcción a finales del siglo 16 y principios del siglo 17, esta sencilla construcción minera, con un acueducto e instalaciones hidráulicas, fue para el beneficio del plomo, que posiblemente durante el virreinato se comerciaba como materia prima para elaborar cerámica, pigmentos, pintura y vidrio, también se troquelaban campanas y se fabricaban armas y monedas, esta construcción colonial del siglo 16 contaba con tres pequeñas torres, donde tenían tres hornos para fundición precisamente del vidrio y cristal, además cuenta con siete majestuosas y espléndidas arcadas del acueducto, que de oriente a sur proyectan la caída del agua y eran utilizadas para la solidificación del vidrio y el cristal, sin duda alguna un lugar que se tiene que visitar al venir a Tecamachalco. Gracias amigos por habernos acompañado en esta aventura, nos despedimos desde aquí, desde la fundición en Tecamachalco, también agradecemos a nuestro amigo Alex por habernos invitado aquí a Tecamachalco a disfrutar de todos estos bonitos lugares, síganlo también en su canal en YouTube, está como Ruta Aventura, gracias y nos vemos en otro próximo video amigos, hasta pronto.